La NBA tiene sabor dominicano. Qué bien se siente. En estos días se ha estado hablando muchísimo de la gran hazaña que ha logrado Art Horford en convertirse en el primer dominicano en lograr estar en lograr, ¿no? Llegar a la final en la NBA. Es histórico. En esa familia hay muchas hazañas logradas. Por ejemplo, su esposa Amelia Vega es la primera y la única hasta ahora Miss Universo. Que aunque a mí no me gusta esto de los certámenes de belleza y todo eso, me parece que eso es irrelevante y que eso no tiene ningún sentido. De hecho, a mí personalmente opino yo que eso incluso hasta discrimina a la mujer un poco teniéndola como si fuera un objeto que se pasea. Pero bueno, la capacidad que tiene Amelia Vega y la inteligencia es, hay que reconocerla, es una mujer muy hermosa, pero más que hermosa, es una mujer muy inteligente y muy talentosa. Y que, bueno, en estos días, en estos años, se ha dedicado y súper bien, se ha dedicado a ser esposa y madre, a ser ese gran apoyo que tiene Art Horford, que ha formado una familia bellísima. Tienen creo que cuatro hijos. Horford, claro, es, pues pone la dominicanidad en alto. Nos damos cuenta que no solamente los peloteros nos dan la gloria, también la NBA. Tenemos muchos, algunos, no muchos, pero tenemos varios NBA dominicanos. Horford es un dominicano de pura cepa, de verdad, de Puerto Plata. No es de origen dominicano, no es un dominicano que, pues, nos llena de orgullo su trabajo. Horford tiene 35 años. Es un gran líder en su equipo en la NBA. Es un gran líder de los Celtics. Es un Celtics de verdad, de corazón. Es un Celtic. Es un Celtic. Hay muchos jugadores que han brincado mucho y tú de repente, de repente, no los ubicas como una persona. Pues, bueno, mira, fulano es un Celtic o es un Bulls o es un Golden State. Como, por ejemplo, a Kerry. Kerry es un Warrior, de verdad. Michael Jordan en su tiempo era un Bull, ¿verdad? Bueno, a Horford lo vemos como un Celtic de verdad. Después que los Wizards lo traspasaron a Boston y luego de Boston pasó a Filadelfia, donde ahí no tuvo química, no logró alguna química, no sé, no pudo destacarse ahí. Luego fue a Oklahoma, pero luego Horford vuelve a Boston, donde hasta ahora se ha mantenido y ha logrado lo que ha logrado el gran Al Horford, hijo de Tito Horford, que también llegó a jugar en la NBA. Pero Horford ha logrado algo impresionante. Ya vemos que no es solo la MLB que nos da la gloria, repito, aunque pues sigue siendo el deporte líder en República Dominicana, el béisbol. Pero qué bueno que también estamos mirando para allá y que esto sirva de inspiración a muchos jóvenes que tienen mucho talento en el básquet, que aquí hay muchísimos, muchísimos, hay muchos jóvenes con un gran talento y la NBA pues debe mirar para acá para que también en el mejor baloncesto del mundo pues podamos ver más dominicanos destacándose como lo hace Horford y también como lo han hecho otros. Haciendo historia, haciendo historia Al Horford, pues en Boston Al Horford ha jugado su mejor baloncesto. Independientemente que como te dije ha estado en varios equipos, pero en Boston parece que él ahí por eso digo que es un Celtic de verdad porque se siente, parece que él se siente un Celtic y se siente cómodo y ha logrado una hazaña increíble en este equipo. Hay muchas personas que de repente en algún momento hablaron mucho de Iparate diciendo que él estaba acabado que ya pues ya no le queda nada y Horford pues que ya no, que ya se acabó. Uno más que llega a la NBA, se gana un dinero, juega un poquito y ya y no se destaca, no. Mira aquí, a Horford le queda mucho. No solamente por llegar a la final, pero él a nivel de salud se siente muy bien, ánimo, el equipo lo quiere, lo respeta. Él se siente definitivamente que está jugando a gusto y por eso ha logrado lo que ha logrado. A nivel de contrato, él por lograr esta hazaña de llegar a la final, se ganó un bono de 5 millones de dólares. Repito, estaba en su contrato que es de 14 millones por año, 14 y algo de millones por año. Es un atleta que conoce su rol. Por ejemplo, puede tener un tiro abierto y si está, por ejemplo, Chayton, que sea la primera o la segunda, donde esté Brown, él pues no tira. Él busca su momento. No busca nada personal. Horford juega para el equipo. Horford se dedica a hacer que el equipo gane en vez de mirar su ego y decir, no, yo me voy a destacar yo como atleta. Que tú sabes muy bien que hay muchos súper conocidos que han querido solamente ellos robarse el show y no tienen la capacidad de jugar en equipo. Horford, por eso es un líder, porque él juega para el equipo y eso es muy importante. Por eso su éxito. Se cayó en uno que otro juego, pero, un poquito, ¿no? Pero bueno, hay que decir que Horford, pues, ha logrado una hazaña increíble. Ha jugado un juego impresionante que tenemos que destacar definitivamente. Yo no soy analista de nada de básquet. No sé mucho del tema. Pero bueno, no es que no sé nada, porque estoy hablando aquí. Pero bueno, uno ve, uno lee, uno, pues, de repente, chequea opiniones de personas que saben y uno saca sus propias conclusiones. Por eso le dan el trofeo a Horford. A Horford. ¿No te fijaste? Por eso le dan el trofeo a él. Por su liderazgo, por su don de, repito, de líder. Le toca a él levantar la copa que ha ganado el equipo de Golden State, de Boston, para celebrar este gran triunfo. Queremos que gane Horford. Claro que sí. Somos dominicanos y a mí me encantaría, no solamente me siento bien porque ha logrado que esta hazaña de convertirse en el primer dominicano y llegar a una final en la NBA, me gustaría también que sea el primer dominicano en ganar este campeonato, de ganar, llevarle a Boston este triunfo y traerle a la República Dominicana este gran logro que, bueno, ya le hizo historia, pero haría más historia todavía. Pero ganarle a Golden State no voy a decir que que imposible, aunque casi imposible, definitivamente es muy difícil. Por ejemplo, en opinión mía, según algunas cosas que vi, según algunas cosas que leí, según unas cosas que escuché, Miami, para mí, saco yo la conclusión, perdió, ¿verdad? Muy bien. Pero yo siento que el hate de Miami era, o es, o pudo haber sido más peligroso que Boston para los Warriors. Tiene más experiencia en playoff, tiene unos jugadores que son más aguerridos que los de Boston para enfrentar ese gran equipo, ese Big Five de Golden State Warriors. Esa es la verdad. Pero bueno, le tocó a Boston y qué bueno que le tocó a Boston. Hay algunas razones que pueden ayudar a que Boston pues corone y es, por ejemplo, las lesiones. Eso no se puede predecir. De repente, si en el juego algún jugador de los Warriors, algún jugador clave se lesiona y eso pues abre una oportunidad como pasó, por ejemplo, con Golden State que tiene tres anillos y en juegos y en campeonatos que perdió, creo, no recuerdo si fue con los Toronto Raptors, creo que algunos se lesionaron del Golden State y eso fue una oportunidad para que los Raptors pues pudieran ganarles. Cosas así, cosas así. Si están sanos todos en Golden State, no hay forma. Yo pienso que es muy difícil porque, por ejemplo, posición cuatro está Horford del equipo de Boston. Posición cuatro frente a Diamond Green, ahí pues he visto que está parejo, por lo menos este año está parejo, ofensivamente son duros los dos, se parecen. Muy bien. En la posición tres está Chayton como alero, ¿no? Con Andrew de Golden State ahí de frente. Van ahí, muy bien. Chayton es una estrella, ganó MVP y está, ese pana está durísimo. En la segunda posición está Brown, el que dice que también es dominicano, con Thompson en frente de Golden State y Thompson es superior, Brown es excelente, Thompson es superior, no por su jugada y que sí, que es muy bueno, Brown es muy bueno también, pero Thompson tiene algunos elementos y alguna mística más genial que Brown, pero además su experiencia con tres anillos es una bestia Thompson, definitivamente que sí. Y en la número uno, Boston está con Marcus Smart, un duro también y de Golden State está Stephen Curry y sí, Marcus es muy bueno, es una estrella, pero recuerda que Curry, bien lo sabes, es el símbolo, es el más importante de la NBA, es una bestia definitivamente, tres anillos, está sano, es el tipo duro de tres, o sea, el tipo de una máquina es un demonio y está difícil, está difícil como sustituto Jordan Poole que asegura más de 20 puntos por juego, una súper estrella, eso es de Golden State, Gary Payton, no sé si vaya a jugar, Green, está por ahí durísimo también, Thompson de dos, Curry de uno, es un Big Five que nadie tiene, ¿quién tiene un Big Five de esta manera? Nadie lo tiene, el punto es que deseamos la mejor de las suertes a Horford y al equipo de Boston, me gustaría que gane Boston, yo te tengo que decir la verdad, yo soy de, yo soy de, de Golden State, es mi equipo favorito, no soy fan así de que enfermo, como hay mucha gente que son fan de la NBA, chequeo juegos claves como estos que van a suceder, sí me gustaría que gane Boston, pero la tienen difícil con Golden State que es mi equipo, pero como dominicano pues me siento orgulloso y feliz de que, de que un dominicano esté ahí representando la bandera y que la ponga en alto, eso es muy importante, de verdad que sí, repito, no soy un analista, que me disculpen los analistas de baloncesto, pero yo soy simplemente un espectador que da su opinión y que lee algunas cositas, que escucha a los que saben y bueno, tengo este canal para comentar un poco con ustedes estas cosas, comenta aquí debajo a ver qué opinas, a quién le vas, a Boston, al Golden State, si le vas a uno o al otro, dime por qué, aquí en los comentarios es importante y recuerda suscribirte, activar la campana de las notificaciones, dar like, comentar, compartir este contenido y también apoyarnos en los Super Chats, super gracias aquí debajo, ahí, desde 2 dólares hasta 50 dólares puedes ayudarnos a que esta plataforma crezca y podamos pues seguir brindando con mucho cariño todo este contenido, yo soy Iván, este es Ivános Radio, el podcast. ¡Gracias!